En los próximos años va a haber una crisis de profesionales y probablemente te puedas beneficiar de esto y hacerte millonario en el intento. Hola amigos, normalmente hago videos de gaming, pero esta vez quiero traerles algo distinto que me llamó mucho la atención. Y es que resulta que en Latinoamérica hay algo muy interesante y las personas normalmente ahora tienen el sueño de ser creadores de contenido. Mejores conocidos como TikToker o Youtubers. Y no es para nada nuevo ya que estamos viendo que la gente ahora tiene muchas celebridades, tiene mucha fama, tiene mucho dinero y despilfarran todo en internet. ¿Por qué saldríamos beneficiados de todo esto? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. En estas nuevas generaciones nos estamos topando con algo que no habíamos vivido antes y es que en todas las partes de Latinoamérica están llegando las plataformas digitales. Es más fácil ahora cobrar por Facebook, por Youtube, por Instagram, por TikTok, por todo, antes que terminar una carrera y tener una licenciatura, una maestría o hasta un doctorado. Va a ser más fácil que te compres un teléfono de última generación, hagas un video, tenga millones de vistas y eso pueda generarte buen dinero, a que tengas que gastarte 5 años en una licenciatura para buscar un trabajo en una empresa y que te paguen una basura. ¿Dónde está la oportunidad y dónde está el error? Bueno... El error consiste en que ahora las empresas de Latinoamérica se están enfrentando a las empresas gringas. En pocas palabras, nunca habíamos vivido en Latinoamérica con un sueldo de lo que viven los gringos. Por eso es que estamos viendo esta discrepancia. Te están pagando como si fueras un empleado gringo cuando realmente en Latinoamérica te tratan como una basura. Claramente voy a preferir hacer videos desde mi teléfono en la comunidad de mi casa, creando en las páginas o redes sociales bastantes seguidores a tener que estar buscando un trabajo de godines y estar sentado ahí 8 horas para que me paguen una miseria. ¿Qué les recomiendo? Es que si no sabes qué carrera estudiar, deberías de prestarle un poco de atención a la creación de contenido porque puede que eso te renda mucho más dinero que pagarte un título en una escuela de renombre para que estés trabajando por $400 dólares al mes, $500 dólares al mes. Cuando las redes sociales te dan mucho más por solo un video viral. No es sorpresa que las personas estén ganando tanto en Internet cuando realmente... Miren nada más esto. Eso solo es de Facebook, ahora imagínense en todas las redes sociales que podemos tener. Así que ¿qué puedes hacer? O te quejas o aprovechas el bug. Aprovecha este bug y es más fácil hacer dinero desde tu celular.